Y le queremos agradecer la presencia, él está lejos, pero además está lejos también en horario, es muy tarde en España. Me refiero al embajador argentino, al doctor Ricardo Alfonsín. Buenas tardes doctor, le agradezco mucho su presencia. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Usted sabe que lo queríamos molestar a toda costa, y bueno, en función de que hoy es 30 de octubre, y nosotros, le voy a confesar entre nosotros, somos radicales, y pasar un 30 de octubre sin escuchar a Alfonsín, cuesta un poco. Mire, yo le digo, por supuesto, los argentinos en realidad recordamos el 30 de octubre como el primer paso que dimos hacia la consolidación de la democracia. El objetivo principal de aquella transición era poner fin a las dictaduras militares, y lo logramos. Y eso es muy importante, fue valioso en sí mismo, ¿no? Pero también en ese objetivo tenían costado instrumental. Pensábamos que recuperando el derecho de elegir y ser elegidos, recuperando para el pueblo la posibilidad de elegir a sus gobernantes, bueno, podríamos avanzar desde la democracia formal, desde la democracia política, hacia la democracia social, hacia la democracia esa a la que se refería Alfonsín cuando decía que con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa. Eso ocurre cuando la democracia, además de formal, es social. Y la verdad que en este sentido, después de 38 años, teníamos que reconocer que no hemos podido avanzar lo que creíamos en aquel entonces, que íbamos a avanzar. Y esto hay que reconocerlo en términos de justicia social, en términos de igualdad, como quieran llamarlo, no hemos avanzado todo lo que creíamos entonces que íbamos a avanzar. Y esta es una deuda, no de la democracia, la democracia no gobierna, la democracia no legisla, la democracia no privatiza, la democracia no abre la economía de manera indiscriminada, ni destruye industria. En todos los casos es una deuda de la dirigencia, en particular, y especialmente de la política. Bueno, esperemos que hacia adelante la política esté dispuesta a avanzar, no solamente en el terreno de la democracia formal, sino en el de la democracia social. Doctor, algunos pensadores de la realidad hablan de esto, de la democracia y su formalidad, algunos lo denominan como una democracia de baja intensidad, y lo relacionan con el incremento electoral que va teniendo en todo el mundo, nosotros en la Argentina, la derecha. Hay una derecha que dice lo que la derecha generalmente calla, lo cual la transforma en más peligrosa y más autoritaria. ¿Usted coincide con este enfoque entre la democracia y esta puesta en valor, entre comillas, de las nuevas derechas en el mundo? Sí, amigo, yo creo que la democracia formal, esa democracia política o electoral, es muy importante. Me acuerdo que Alfonsín, en un seminario con intelectuales de Europa, le decía a algunos de ellos, los que relativizaban la importancia de la democracia formal, que los que no comprendían la diferencia que había entre una democracia formal y la dictadura, no comprendían la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Esa era la diferencia entre la dictadura y la democracia formal. Pero, por supuesto, tenemos, como le decía, que avanzar hacia la democracia material, hacia una democracia sustancial. La democracia está renga, decía Raúl Alfonsín, si no es además una democracia social, si no garantiza derechos sociales fundamentales. Y esta democracia social está amenazada por el neoliberalismo, o está siendo bloqueada por el neoliberalismo. Y esto es lo que ha venido ocurriendo desde hace bastante tiempo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Hubo gobiernos neoliberales que hicieron retroceder a las sociedades en términos de satisfacción de derechos sociales fundamentales, porque para el pensamiento conservador la búsqueda de la igualdad o de la justicia social no es responsabilidad de la política. La búsqueda de la igualdad o de la justicia social no es una responsabilidad personal. Lo único que tiene que garantizar la política es la libertad. Pero lo demás encarga el mercado. Y todos sabemos que no es así, o por lo menos quienes tenemos una concepción ética de la política, quienes creemos que la política tiene que regirse en virtudes y valores éticos fundamentales, pensamos que debe garantizar también la política la posibilidad de generar condiciones dignas de existencia. Eso no está ocurriendo en la medida en la que nosotros creíamos que iba a ocurrir. Y algunos progresos que se lograron, bueno, logró, sufrieron retrocesos importantes, como en la década de los 90 y yo creo como en los últimos años, sobre todo en el 2015 al 2019. Yo recuerdo luego del Pacto de Olivos, en la elección constituyente, Alfonsín tenía un spot de campaña, que él decía, acuerdo viene de cordura y no de locura. Digo, ¿por qué cuesta tanto hoy llegar a un acuerdo? ¿Tan grande es la locura que tenemos? No, porque a algunos les conviene, además. En la medida en que sea difícil acordar entre las fuerzas políticas, es más el poder que tienen determinados sectores que no pertenecen a la política en un sentido convencional, pero que pueden influir sobre los gobiernos, pueden influir sobre los que se sientan en las bancas, pueden influir sobre los que se sientan en el sillón de Rivadavia. En la medida en que la política se debilita, y yo creo que cuando hay relaciones de enfrentamientos como los que tenemos en la Argentina entre las fuerzas políticas, lo que se debilita es la política y ganan los poderes económicos, capacidad de influencia sobre la organización de la sociedad. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, espero que no esté muy cansado. No, por favor. Recién te voy a tutear, porque te conozco hace muchos años. Claro, y bueno, puedo tutearte yo también. Por supuesto, es un placer siempre. Recién te escuchaba y me hiciste acordar de cuando tu padre hablaba de la Argentina, de las posiciones irreductibles. Sí. Vos tenés también ya muchísimos años en política, has sido diputado, ahora embajador en uno de los países con los que tenemos mayor relación política, económica, cultural. ¿Cómo se sale de esta irreductibilidad que estamos viviendo y que parece no tener fin, parece no encontrar un punto, decir, bueno, hasta acá y a partir de acá empieza la Argentina, empiezan los argentinos? Bueno, en primer lugar, debemos comprender los argentinos que abandonar esta situación de confrontación permanente entre las fuerzas políticas es algo que le conviene a los argentinos. Reitero, la grieta, lo que se llama la grieta ahora no es gratis, ¿eh? Hay algunos que les conviene. Lo que impide que existan ciertos acuerdos fundamentales entre las fuerzas políticas que nos permitirían avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa. Yo creo que de esto se sale con pedagogía, con docencia. Y esta docencia la deben hacer en primer lugar los políticos. Lo que ocurre es que parece que sienten, por lo menos algunos dirigentes políticos que es más rentable, desde el punto de vista electoral, el agravio, la confrontación permanente, atribuirle a quien piense a distintas intenciones perversas o ridículas para poderlo descalificar de manera más fácil. Bueno, eso podrá beneficiar electoralmente, pero el conjunto de los argentinos no le sirve de nada. Después también hay responsabilidad del periodismo. Yo creo que hay periodistas de uno y otro lado que no hacen otra cosa que profundizar la polarización emocional que existe en la Argentina. No solo ideológica, emocional. La relación que se establece en la política de Moreno, el que no piensa como yo, es bienenido. Eso es muy dañino. No hay país que pueda resolver problemas serios como los que tenemos que resolver nosotros cuando las fuerzas políticas no son incapaces de procesar de manera republicana y civilizar a su diferencia. Por otro lado, también la dirigencia sindical, la dirigencia empresaria, y los propios ciudadanos tienen que hacer un esfuerzo para no dejarse tomar por esa prédica que pretende engancharlos en una lógica ni o no ni o que termina perjudicando el conjunto de la sociedad. Pero esto no es una teoría. Esto lo demuestra la historia. Cada vez que se han vivido en países distintos circunstancias difíciles, y las fuerzas políticas en lugar de generar condiciones para que pueda haber un diálogo civilizado entre ellas, se apagan, se agreguen, se desalifican, más difícil es la solución. ¿Y cómo se ve, doctor, desde el exterior, desde Europa en este caso, esta situación de enfrentamiento en la Argentina? Por ejemplo, en un momento donde tenemos que estar negociando el pago de la deuda con el Fondo Monetario. Sí, bueno, mire, a ver, eso es muy interesante porque países como España, países como Francia, países como Alemania nos están acompañando más en la discusión respecto a la deuda externa que la oposición en la Argentina. Y esto es bueno que lo sepan los argentinos, ¿no? Porque la verdad que los reclamos que viene haciendo el gobierno entre el Fondo Monetario Internacional, porque la deuda es una deuda enorme, y con plazos de vencimiento muy cortos, bueno, son acompañados por estos países principales en la Unión Europea. Ahora, yo les digo que hacia adentro de cada uno de esos países, no me hagan mencionar porque no puedo hacerlo, porque después me encuentro con los embajadores de esos países, pero también la relación de polarización es también muy dura, muy, muy dura, porque estamos viviendo momentos difíciles que son aprovechados porque no están en el gobierno, no tienen la responsabilidad de respuesta para tratar de atribuir la responsabilidad por todo lo que pasa a los gobiernos, no a la pandemia. Los gobiernos no hacen nada bien, hacen todo mal. Y entonces el desempleo aumenta, si la pobreza aumenta, si la desinversión aumenta, si no crece el PIB, cosas que están ocurriendo en todos los países de Europa, la culpa es del gobierno. La pandemia no tiene nada que ver, casi la ignoran a la hora de explicar estas dificultades económicas que causan todos los países del mundo, ¿no? Y usted sabe que lo escuchaba y pensaba en cuanto a este grado de tensión, y coincido con lo emocional, por supuesto, la mirada ahí de afuera, pero también lo que sucede con la democracia aquí adentro, ¿no? En lo doméstico. Porque, le comento, usted está muy informado de lo que pasa en la Argentina, pero hace unos días atrás una candidata muy importante de la oposición dijo que la oposición, si repite la elección, está dispuesta a meterse en la línea de sucesión presidencial y tomar la presidencia de la Cámara. Es que no hay una inhibición, un respeto, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención que el partido no haya puesto freno en eso. Bueno, el partido, la verdad que no ha puesto freno en muchas cosas desde el año 2015 y hasta ahora, ¿no? Pero en esta cuestión, que es tan clara, tan obvia, me parece que la Unión Cívica Radical debería ponerse. Bueno, a mí me ofrecieron en el 2009 tratar de trabajar junto con la oposición en el 2009, cuando era mayoría respecto del oficialismo, después de perder las elecciones del oficialismo, me ofrecieron, digo, trabajar para disputar la presidencia de la Cámara de Diputados al oficialismo. Yo no me voy a participar en ese proyecto, en esa idea. Me parece que, bueno, no es lo que corresponde. Hay que reconocer a las presidencias de la Cámara, salvo que se trate de circunstancias excepcionales, al oficialismo. Y a nosotros no nos gustaba nada que nos hicieran eso, sino parecía mal. No sé cómo no podemos ahora, cómo ahora, digamos, no nos da un poco de vergüenza caldarnos la boca frente a la protesta de algunos hombres del troco y quieren desplazar de la presidencia de la Cámara de Diputados al oficialismo. Ricardo, te quería preguntar una cosa que ha tocado el último año y medio al planeta completo. ¿Cómo pensás vos que reconfiguró o reconfigura a los países, a las fuerzas, a las sociedades, lo que fue esta pandemia, que es un hecho inédito para los que estamos vivos, pero que está teniendo unas secuelas en todos los campos? ¿Cómo se ve desde España? Bueno, desde España, como se ve desde Argentina, porque todos los países están atravesando momentos muy difíciles, de muy difíciles. A mí me llama la atención que algunos hablen de la situación argentina como si la pandemia hubiera sido una oportunidad para crecer, para exportar más, para generar más empleo, para mejorar los salarios, para hacer crecer el PBI. ¿Qué puede decir que podría ocurrir eso en la Argentina? Porque si uno escucha hablar a la oposición, cuando le hace críticas al gobierno, haciendo los responsables de indicadores económicos o sociales complicados que tenemos, cuando escucha hablar a la oposición y responsabiliza al gobierno frente al hecho de que la economía no ha podido mejorar, recién ahora empieza a mejorar, ya en realidad empezó a mejorar en los últimos meses del 2020, pero todavía no llega esa mejoría a la mayoría de los argentinos. Y que la oposición responsabiliza al gobierno de esto, realmente llama la presión, como si realmente creyera la oposición que con esta pandemia se podían mejorar la situación económica y social. Cuando, desde el 2015 al 2019, pese a no tener pandemia, la verdad es que los indicadores económicos y sociales por las políticas que se aplicaron, más allá de las intenciones buenas que seguramente tenía, no hicieron otra cosa que en el temporal, ¿no? Ricardo, como es muy tarde, te voy a robar un último minuto para que dejes una reflexión. Sí, no, por favor. No, para que dejes una reflexión, así puedes descansar un poco ahí, que está cerca de la laguna del Duero y todo eso. En una ciudad... No, estás en Valladolid, una ciudad de un milenio, debe ser. En Valladolid, sí. Una ciudad de mil años, debe ser impresionante para un argentino estar en ese sitio en este momento. Sí, a mí me impresiona todo España. Yo he venido varias veces y la verdad que me siento muy español, muy gallego, digamos, ¿eh? Y desde chico, nosotros, cuando escuchábamos en la casa de mis abuelos música española, escuchábamos cuestiones sobre la política española, escuchábamos, leíamos poetas españoles, en fin, nos interesaba el deporte español. Yo me siento muy gallego, además, ¿no? Y a mucha honra, ¿eh? Le digo para los que tienen algún prejuicio como gallego. Pero, este... Yo lo que pienso, mira, con relación a la Argentina, que no nos equivoquemos los argentinos, ¿no? Yo no soy peronista. Desde luego, soy radical. En todo caso, el radicalismo, me parece, el formal, se ha alejado de lo que la Unión Cívica Radical representó históricamente, ¿eh? Se ha alejado de la razón de ser de la Unión Cívica Radical. Y bueno, yo tengo, puedo tener diferencias, como seguramente muchos argentinos, con cosas del gobierno. Pero tengo muchas más diferencias con la oposición, ¿eh? Muchas más diferencias. Es más, a mí me gustaría recordarles a algunos amigos que fueron fundantes de la coordinadora de aquella famosa contradicción fundamental. Hay diferencias principales y diferencias secundarias. Bueno, yo tengo diferencias principales con la oposición, ¿eh? frente a la situación o lo que está ocurriendo en la actualidad. Y la verdad es que espero que los argentinos no se equivoquen. Lo que no es capaz, lo que no ha sido capaz, o no ha podido resolver los gobiernos que procuran, a través de la gestión, mejorar la situación económica para que la economía funcione de manera solidaria, no lo van a lograr con las recetas de derecha. Más allá de la buena intención que puedan tener o no los que se tienen esas recetas. Lo que no pueden lograr los gobiernos progresistas no lo van a lograr las recetas de derecha. De manera que hay que tratar de que el gobierno mejore la gestión, pero sin abandonar la idea de que la economía es una actividad de la cual la política no se puede desentender, porque si no, pobres, de los que en el mercado están en inferioridad de condiciones. Doctor Alfonsín, la verdad que le agradezco muchísimo. Ha sido un placer poder dialogar con usted y nos da ganas de no esperar hasta el próximo 30 de octubre para llamarlo. Pero con mucho gusto, por favor. Con mucho gusto. Le agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Otro abrazo grande desde Buenos Aires, Ricardo. Gracias por ver el video.